Bueno Clasheros, estamos pues en lo que es el nuevo desafío que ha salido, pues el Royal Moderno Pues estamos a una batalla y pues solo tengo una vida, el mazo que estoy utilizando pues es este La verdad que pues si me ha funcionado y si quizás el desafío pues a comparación de otro pues está un poco fácil Pero igual tiene sus dificultades, sea como sea, para eso pues he perdido dos veces Pero igual vamos a intentar ganar la última vez y pues obtener lo que es el cofre épico, ya vieron el mazo Así que pues deseenme pues mucha suerte y vamos a ver que tal como nos va Y pues vemos que es un, no sé si es coreano o chino, no sé, no estoy seguro Bueno vamos a empezar con lo que es, es la última carta que ha salido, lo que es el arquero mágico Vamos a, uh, esto si pinta un poco mal definitivamente Uh, bueno ni modo, me la voy a jugar aquí Voy a tratar de, de, de jugar del otro lado pero sinceramente va a estar un, bastante complicadísimo esto Uh, voy a tener que tirar esto acá Por lo menos allá que han, uh, pues, eh, como se dice, como decirlo, eh, han atacado a la pandilla de duendes bien Pero igual está bastante difícil, ¿verdad? Que pegale, pegale bien, eso sí, está bien Agarramos el chispita, ya por lo menos no va a pegar Y ahí pues ya lo logramos detener, es mentira que va a lograr hacer algo Ah, bueno, eso sí no me lo esperaba Ah, ahí está Logramos detenerlo Bien, eh, va a ser bastante difícil con eso el chispita A mí se me complica bastante sinceramente jugar, eh, con el chispita Vamos a ver, mmm, que vamos a pirar Vamos a ir de nuevo con lo que es el arquero mágico Vamos a irnos de este lado Eh, vemos que nos ha lanzado Ah, eso es bastante interesante Vamos a poner aquí el mega caballero Vamos a tratar de detener a lo que es, este A... Al, ¿cómo se llamaba este? Al fantasma Ahora vamos a poner al mago eléctrico Bien, me imagino que va a pegar una vez Pegale, que no toque, que no toque Ay, no me agarró el chispita Bien Pero por lo menos están atacando Ahora sí, ya medio lo logró dañar Vamos a poner esto por acá Y pues ahora tratar de defendernos sinceramente Eh, vamos a ver, vamos a ver Ah, bueno, 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 bueno Aquí voy a poner esto La idea es que destruí la torre Destruí la torre, destruí la torre, destruí la torre Bien, lo destruyó, pero bien Ah, me lo voy a jugar aquí Me está pegando lo que es, este El fantasma Pero bien Vamos a los últimos Eh, minutos Vamos a pegar, pegar, bandida Pegar, pegar Ay, demonios Bueno No sé si pegó sinceramente No lo sé Me la voy a jugar aquí con esto El mago eléctrico Voy a poner esto por acá Y bien, este, ahora Va a estar bastante difícil Voy a poner esto por aquí Eso no me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Y pues echaron a Mmm, sí Logró, logró destruir a lo que es, este Mago eléctrico Bueno Pues de momento no está tan, tan mal Estamos defendiendo un poco Pero igual esto es bastante complicado Definitivamente está complicado Eh, me la voy a jugar aquí con el mago mega caballero Ahora sí vamos a poner aquí al Al mago eléctrico Yo creo que La verdad que no lo estoy poniendo bien al mago eléctrico Definitivamente no Bueno Eh, vamos a ver aquí Qué es lo que se nos viene Vamos a poner esto por acá Vemos que nos han tirado esto Vamos a poner esto aquí de nuevo Mega caballero, mega caballero, mega caballero Está bastante complicado esto Vamos a poner aquí ahora el arquero mágico Tenemos que O bueno Tengo que destruir lo que es Eh Ey, lo que son esas cosas Está, 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 está Esto está difícil Bueno, ahora sí No, no Ahí está Bien Eh, por lo menos logramos detener un poco al chipita Igual no Del todo Vamos aquí a poner esto Y logramos destruir eso Ahí, muy bien Vamos de nuevo Estamos ahí pues Poco a poco Tratando de ganar posición Voy a poner aquí esto Y pues no está tan fácil Que se diga Bien, bien Ah, bueno, no Logró destruirlo Logró destruirlo Y pues Vamos a poner aquí al mago eléctrico Vamos al mago eléctrico Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Y pues Señores, 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 señores Señores, señores Sí, señores Logramos pues Destruir Y completamos Lo que es el desafío Uf, menos mal Tenemos lo que es El cofre épico Vamos a ver Tenemos que es Un 2 de furia No sirve para nada Mucho menos esto Esto sí me funciona Esto sí Y vemos que Por lo menos tengo 20 Para cuando alguien los quiera Bien, y el premio pues Que son 600 de oro Con 25 cartas Tenemos los 600 de oro Muy bien No me sirve Tampoco Y Bueno, por lo menos Uno guardias Vamos a ver Y al final pues Tenemos lo que es Este desafío Vamos a recolectar Esto de acá Y por supuesto Lo que es También esto Y bueno Recordemos pues Que este fin de semana Teníamos lo que son Lo que es Son Los especiales Pues que si Gastas pues 300 gemas Tienes ya sea pues Lo que es Este Podremos decir Lo que es Que te duplica Lo que te dan En el cofre de coronas Y el acelerador De cofres Y bien Pero también Tenemos lo que son Estas peculiaridades Que cosa Que Clash Royale Nunca lo hace Pero si lo hicieran Pues Sé que Tratar Volvería A lo que es Llamar a esos jugadores Que pues Han dejado de jugarlo Bueno Vamos a ver No me sirve nada De esto Ninguna Muy bien ¿Qué voy a cambiar? Quizá me voy a arreglar Un poco con Vamos a cambiar esto Ahora Esto si me funciona Porque estoy pidiendo Espíritu de hielo Me quedo con esto Vamos a A cambiar la épica Porque si Tampoco no me sirve Todavía tengo dos más El espejo No me la juego Me la juego Y tengo una más Cazador Ah no Me la voy a jugar Y tenemos que es El príncipe juro Bueno ni modo Y vamos a ver Tenemos los Mil monedas Y vamos a abrir Lo que es el cofre Mágico Tenemos pues Lo normal 1320 de oro Tenemos 8 caballeros 9 arqueras Mosqueteras El barril de esqueletos Tenemos el mini peca Y si Gracias a Dios Tengo una legendaria Y vamos a ver Que legendaria Que hará que sea La bruja nocturna O por lo menos El arquero mágico Y Bueno Es otro leñador Bueno no importa Por lo menos Es una legendaria Y bien señores Esto ha sido todo Por el momento La verdad que ha sido O es un fin de semana Bastante bueno Con lo que es En la tienda Los cofres gratis Y pues lo que es El desafío Espero que pues Les haya gustado Ah bueno Y como si fijaron Pues había comprado Lo que es Lo que es la promoción El boost Como dice acá 1317 de oro Tengo dos gemas 26 torres Tesla Y esto no me sirve Tampoco Tampoco Por lo menos Tenemos una épica Y tenemos 130 En serio Bueno ni modo Entonces esto sería Todo por el momento Si te gustó Pues el video Dale like Y no olvides Suscribirte al canal Y si quieres unirte Al clan Pues aquí te dejo Lo que es El código del clan Y también pues Por supuesto El nombre Por si deseas unirte Cualquier cosa Pues estamos siempre En contacto Gracias Y serás Hasta en una próxima Y suscríbete al canal Nos vemos Adiós